Y este es el estilo y el sabor Y seguimos con los éxitos Con publicidad de Ciguanita Enclapa Guerrero Su amor Fernanda Y todos los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Y el grupo Enclapa Guerrero Venga para Publicidades Martín En Baltimore, Maryland Y todos los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Échale sabor Oye nada más Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Goza Publicidades El Bufín Y los padrinos de la cumbia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Venga una vez más Para mi carnalito S. Fercho Hernández Organización Cumbiamero del Sabor En Manhattan, New York Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y todos los padrinos de la cumbia Enclapa Guerrero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil